El Wonder of the Seas es el barco de crucero más grande hasta ahora de la naviera Royal Caribbean. Con una longitud de 362 metros, reemplazó a su barco gemelo, el Symphony of the Seas, como el barco de crucero más grande del mundo. El Wonder of the Seas, como se llama este seguro de sí mismo crucero vacacional, es adecuado tanto para un crucero con niños, un crucero de lujo o un crucero orientado al entretenimiento para jóvenes. El barco de 18 cubiertas cuenta con más de 2.800 camarotes, 19 restaurantes, 25 bares y salones, numerosos jacuzzis, así como una amplia variedad de actividades de ocio y tiendas que se pueden encontrar en este gigante. Ahora te mostraremos cómo se ve a bordo de este gigante de los océanos. El barco ofrece un total de ocho vecindarios diferentes. Uno de ellos es el Royal Promenade, que es el centro vibrante del Wonder of the Seas. Aquí la gente se reúne para pasear y disfrutar, ya que a lo largo del paseo hay tiendas, cafeterías, bares y restaurantes. Incluso hay una Starbucks. Los amantes de las plantas quedan maravillados con el Central Park, que ya causó sensación en los barcos gemelos del Wonder of the Seas. Con más de 12.000 plantas reales, brinda un ambiente verde y de parque urbano en alta mar. Aquí también se encuentran excelentes steakhouse e italianos, como el Giovanni's. La comida y el ambiente acogedor hacen que los restaurantes sean muy populares. El Boardwalk, otro vecindario, es al aire libre y está diseñado como los muelles de entretenimiento de los complejos turísticos. Siempre hay algo sucediendo aquí. Los artistas callejeros muestran su talento, las cafeterías y bistrós invitan a quedarse y maravillarse. Y una colorida y nostálgica noria completa la atmósfera. En el extremo trasero del Boardwalk se encuentra un teatro espectacular, el Aqua Theater, con increíbles actuaciones acuáticas. También se encuentra en el gigante un Caribbean Pool Deck. Esta cubierta alberga tres piscinas, varios jacuzzis y varios bares Lime and Coconut, que son muy populares entre los huéspedes. Por supuesto, no puede faltar un bar de hielo. Los niños también disfrutan aquí con varias atracciones acuáticas. Justo al lado se encuentra el nuevo Ocean View Bar, que ofrece vistas al mar perfectas y excelentes bebidas. El nivel del solarium, que está cubierto por un techo de vidrio, se destaca por su climatización y áreas de bienestar. Aquí hay jacuzzis con vistas directas al mar. Además de numerosas tiendas, en el crucero también encontrarás atracciones divertidas como el Bionic Bar, donde los robots preparan bebidas personalizadas. También está el Rising Tide Bar, que se mueve constantemente entre tres cubiertas. En el Playmaker Sports Bar, puedes ver los últimos programas deportivos por la noche y relajarte jugando al billar o simplemente tomando algo. Un poco más escondido en el crucero, incluso hay una pista para correr. Esta ofrece el mejor espacio al aire libre y es un secreto popular y tranquilo. Además de un pequeño club de comedia y un espectáculo de patinaje sobre hielo, también hay una sala de juegos arcade para jóvenes y adultos. Incluso hay una sala de cartas donde puedes reunirte para jugar, así que la diversión está asegurada aquí. Otros excelentes restaurantes incluyen el Wonderland Restaurant, que te sumerge en un ambiente encantador en otro mundo, o el Music Hall, que acompaña a los huéspedes con música en vivo. En el Windjammer hay un buffet All You Can Eat, incluso el más grande de su tipo. El vecindario de piscinas y cubiertas deportivas está lleno de diversión y acción, especialmente debido al tobogán gigante The Ultimate Abyss, que desciende 10 cubiertas. También hay un simulador de surf incluido en el precio para una breve sesión, un mini golf y una cancha deportiva donde puedes disfrutar completan la oferta. Las paredes de escalada y una tirolesa impresionante son otras razones por las cuales los cruceros de Royal Caribbean son tan populares entre los amantes de las actividades físicas. Estas atracciones también son muy populares entre los adolescentes. Para ellos y sus hermanos menores existe un vecindario especialmente dedicado llamado Zona Juvenil, que ofrece programas y áreas de encuentro adaptados a grupos de edad y brinda un toque especial a los cruceros familiares. La Zona Juvenil incluso tiene su propio jacuzzi y una zona para tomarse selfies. Mientras los niños se divierten en la zona juvenil, los padres pueden disfrutar de momentos de regeneración en el Vitality at Sea Spa, ya que a bordo del Wonder of the Seas hay otro vecindario dedicado al bienestar y la forma física. Masajes relajantes, tiempo en la sauna y tratamientos de belleza forman parte de las opciones del spa. El gimnasio ofrece todo lo que necesitas. También se enfoca en los pasajeros adultos el Entertainment Place del Wonder of the Seas. Con bares ambientados, un gran teatro para producciones elaboradas y dos casinos en total, este vecindario promete noches emocionantes en alta mar. Además, lo especial del barco es que en todas partes se pueden ver diferentes obras de arte de vez en cuando. El barco de crucero más grande del mundo tiene capacidad para aproximadamente 6.900 pasajeros y 2.300 miembros de la tripulación. Desde el 4 de marzo de 2022, el barco de crucero más grande del mundo zarpa desde Fort Lauderdale, en Florida, hacia el oeste y el este del Caribe de manera alterna. Este verano, el Wonder of the Seas estará mucho más cerca y navegará por el Mediterráneo Occidental, con puertos de embarque en Barcelona y Civitavecchia. El ya probado principio de las siete áreas temáticas conocidas como vecindarios se ha ampliado en el Wonder of the Seas, de 362 metros de largo, con uno adicional, el vecindario de suites, disponible exclusivamente en las cubiertas superiores para los huéspedes de las suites y ofrece todo el confort de lujo. Aquí también hay bares privados y un restaurante privado. En el barco puedes reservar una Family Suite, que tiene capacidad para hasta 10 pasajeros y ofrece el máximo confort. Incluso hay un tobogán que desciende desde el piso superior. Además de estas suites, también hay camarotes normales, según se desee, con balcón, vista al mar o vista hacia el interior, hacia la actividad en medio del barco. Los precios de estos camarotes varían. Por siete noches, se paga mil euros por persona para una habitación con vista al mar y a partir de dos mil euros para una de las suites. Creemos que el barco de crucero más grande del mundo realmente tiene mucho que ofrecer. Prácticamente no falta nada y seguramente no habrá un día aburrido a bordo del barco. Y ahora, cuéntanos lo siguiente. ¿Te gustaría hacer un crucero en el Wonder of the Seas? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar hacia arriba y para no perderte otros videos interesantes, no olvides suscribirte. Que la riqueza esté contigo.